Hola, bienvenidos a un nuevo programa de consejos para la familia. Gracias por estar acompañándonos y te invito a que puedas estar junto a nosotros cada semana para poder aprender más de cómo tener una mejor familia. Medios que tú tienes para comunicarte con nosotros nos encuentras en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, al más 1-801-499-1334, que van a aparecer en pantalla y también van a aparecer al final del programa. En Facebook, YouTube, en Nuestras Voces en el Desierto y también nos puedes estar escuchando en Radio Méser. Así que busca allí Radio Méser en Google, allí vas a tener la oportunidad de poder disfrutar de otros programas también que tenemos allí en la radio. Vamos a comenzar ahora con una serie de temas sobre adicciones y hoy vamos a tratar nuestro primer tema que es sobre los videojuegos. La adicción a los videojuegos es una enfermedad que provoca en quien lo practica la necesidad incontrolable de jugar de forma compulsiva a juegos electrónicos. Este es incapaz de controlar sus ganas y su deseo lo lleva a jugar por muchísimas horas. En muchos casos el adicto no reconoce su condición y la familia se alarma y trastoca a todos hasta las mascotas. Principalmente los afectados suelen ser jóvenes varones, ya que estos suelen ser aficionados a esta clase de entretenimiento. Y hoy en día los gamers, como se llama a los que participan en estos juegos, han creado campeonatos mundiales de juegos y se les llama eSports. Y gracias a eso hoy en día hay más y más adictos. Una adicción, como su propio nombre indica, no es algo positivo, sino todo lo contrario. La adicción a los videojuegos es una adicción comportamental, al igual que la adicción a los juegos de azar, al sexo, las compras o al móvil, al celular. Y como tal, tal vez pueda ser menos nociva para nuestro cuerpo que la adicción a las drogas. Pero no dejan de tener consecuencias negativas para nuestra salud física y mental. Y todas las adicciones, como dije, afectan la salud mental. Y es importante poder diagnosticarlas lo antes posible para que un especialista le establezca el tratamiento más adecuado. En este aspecto, los amigos y parientes cercanos tienen un papel fundamental. En ocasiones, estas adicciones pueden derivar en otras enfermedades o trastornos como la depresión, la ansiedad, el consumo de drogas o la esquizofrenia. Además, estas pueden acabar afectando a su entorno cercano. Y vamos a ver ahora síntomas que presentan los adictos. La adicción a los videojuegos presenta varios síntomas, prestemos atención, los cuales dependerán en gran medida del grado de adicción y la personalidad de la persona. Los más comunes son el aislamiento social, el empeoramiento de rendimiento académico, pérdida de noción del tiempo, dolores óseos o articulares, la ira desmesurada y cómo saber si es adicto o no. Bueno, hay varias formas de darse cuenta. Si dedica más de cuatro horas diarias o más a los videojuegos. También si deja de lado sus obligaciones para dedicar tiempo a los videojuegos. Si muestra también signos físicos apreciables a simple vista. Baja tolerancia a la frustración, creencia de superioridad, la retroalimentación que devuelven los videojuegos al subir de nivel. Y también trae problemas laborales, escolares o en el hogar que le hacen buscar refugio en un mundo de fantasía. Todos esos tipos de problemas nos lleva quizás a buscar una distracción y dedicarnos a los videojuegos, como en este caso. También puede sufrir de depresión. ¿Y esto se puede prevenir? Sí, existen varios factores que pueden ayudar a prevenir que se padezca esta adicción. Sin embargo, es complicado ya que intervienen muchos factores y, por ejemplo, factores familiares. En el caso de familiares con adicciones o mala relación con la familia. Factores sociales, una situación desfavorable en la casa. También están los factores escolares, como las malas notas o bullying de los compañeros. Después están los factores individuales, que es la poca autoestima o actitudes rebeldes. Pero existen tratamientos para poder combatirla. Además de asistir a un especialista, que siempre debe ser la primera opción, existen algunos métodos para tratar esta adicción. Por ejemplo, impedir que compre juegos. De este modo, puede que acabe por aburrirse de los que tiene. También ofrecer otras actividades para realizar, como una excursión o ir al parque. Pueden quitarle de la cabeza sus ganas irrefrenables de jugar al menos por un rato. Necesita también limitar el tiempo, ¿sí? Para permitirle jugar quizás por solo una o dos horas al día. Ya que si se corta de golpe, es como otro tipo de adicciones, lo va a querer hacer en otros momentos, quizás por las noches, mientras tú estás durmiendo. Y algo que nunca debemos olvidar es pedir ayuda a Dios. Eso es lo más importante. Pide ayuda de Dios, porque para Dios nada es imposible. Y me gusta siempre compartir un texto de la palabra de Dios. Y este lo encontramos en mi versículo favorito, que está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy fácil. Todo se puede con la ayuda de Dios. Dios es el único que está allí para poder ayudarte, para poder cortar cualquier tipo de adicción. Por eso, confía en Él, ponte en sus manos, y todo con Él es posible. Terminamos con una oración, oremos. Bendito Padre, gracias por estar junto a nosotros, y Señor, acompaña a cada familia del mundo, especialmente por el tema que hemos tratado hoy, para todos aquellos que son adictos a los videojuegos. Ayúdalos, Padre, para poder, sí disfrutar en algunos momentos, pero Señor, que disfruten de su compañía, de otras actividades, que disfruten de la familia. Y así, de esa forma, dejar esa adicción que los puede llevar a trastornos físicos, mentales. Y Señor, ayúdalos para poder seguir adelante. Cuida a cada familia, Padre, en su nombre. Amén y Amén. Y a ti te digo, gracias por habernos acompañado, y te espero la próxima semana en un nuevo programa de Consejos para la Familia. Muchas bendiciones. Gracias.